Es amigo que Mi abuelo Fue un criollo Cantor de estilos De la raíz A la copa El vuelo siempre es el mismo He sabido que fue honesto De canto comprometido Quien lo moraba al mirar Y quien lo vio Lo ha querido Cuentan que con su palabra Embellecía el sonido Será por eso Que en casa Cuidamos Lo que decimos Era el padre de mi padre Y somos lo que él ha sido Gente sencilla Prudente Con un corazón De niño En cuarenta y dos inviernos Se le terminó el camino Más fue tiempo suficiente Para dejarnos unidos He sabido que mi abuelo Fue un criollo Cantor de estilos Por darle gracias Y honrarlo Voy cuidando Voy cuidando El apellido Vengo de allá Patria del sol mi abuelo Y me ha poblado vengo de día Todo el你是 Cuenta Si va al fin ¡Gracias!